Siempre quiero agradecer al Padre Juan Galván Sánchez, quien es el secretario canciller y moderador del Obispado aquí en la Curia de Celaya, la diosa de Celaya. Y bueno, el motivo de esta entrevista, primero insisto en agradecer al Padre, está circulando ya en Juventino Rosas, en redes sociales, y bueno, hay el testimonio de que este pasado día 25 de febrero, en la misa de 8 de la mañana, se hizo el anuncio de que unas religiosas que se encuentran allí en Juventino, van a ser desalojadas de su convento, y que tienen 15 días para salir de ahí. Obviamente esto es causando ya cierto malestar en la gente de Juventino Rosas, porque dan testimonio de que estas religiosas son gente de trabajo, son gente de iglesia, son gente de servicio, por sus obras las conoceréis, dice la escritura. Y la pregunta es, Padre, pues no sé hasta dónde nos puede decir qué está pasando, qué le está sucediendo a estas religiosas, y también cuál es la postura de la diócesis con respecto al trabajo de ellas. Gracias, Padre. Sí, con gusto. Desde luego que hay conocimiento de la diócesis respecto a este asunto, porque esta situación se presenta en la jurisdicción de la iglesia que peregrina en la diócesis de Zelaya. Las religiosas a las que se hace alusión tienen una presencia aquí en este territorio, digo en este, por lo que ya he mencionado, en la diócesis, desde hace 22 años, y desde un primer momento, perdón, ellas obtuvieron un reconocimiento por el obispo en turno, tomando en cuenta que la iglesia es institucional. Esta forma de trabajar en la iglesia se remonta a los tiempos apostólicos. San Ignacio de Antioquía habla sobre la institucionalización, que consiste en que si una persona quiere servir a la comunidad, tiene que tener el visto bueno del encargado de la comunidad, del episcopo, es decir, del obispo. Es una tradición antiquísima vigente hasta el día de hoy. De manera que si un grupo de fieles, religiosos o no, quieren desempeñar alguna función de evangelización, de caridad, de manera organizada, siempre deben contar con la autorización del obispo. Es el caso de las hermanas misioneras guadalopanas de Jesús el Evangelizador. De manera que en ese sentido, pues no son extrañas al caminar de esta diócesis. Ellas tienen pues un documento de aprobación, y desde hace mucho tiempo que ellas ocupan el inmueble al que también se hace referencia. Están en la calle de Lisiagas, que si mal no tengo, Lisiaga número 130, que es la dirección. Así es, de manera que no son extrañas, son una comunidad religiosa, que también hay que decirlo, están en un proceso de consolidación, pero eso no demerita que ellas, también basados en el testimonio de los respectivos párrocos de Santa Cruz de Germión de Los Rosas, pues ellas estén desempeñando de manera ordenada sus tareas evangelizadoras. En ningún momento se ha recibido alguna inconformidad, alguna queja de la comunidad a las que sirven. Entonces, padre, bueno, obviamente los párrocos son nombrados por el obispo. Los párrocos en la parroquia hacen la función del obispo, es decir, lo representan. ¿Gobiernan? Ellos, cada parroquia jurídicamente tiene personalidad jurídica, es decir, que el encargado de la parroquia es el párroco y actúa a nombre de la iglesia, en este caso a nombre del obispo y ningún párroco de los que hayan estado ha tenido alguna expresión que ponga en desventaja a las hermanas religiosas. Eso, obviamente, estamos hablando no de uno o dos, estamos hablando como de siete párrocos. Sí, cada párroco, pues, las ha conocido, ha recibido su apoyo, de manera que hay una plena comunión de las hermanas con la iglesia a través de los párrocos. Y ellas también eventualmente, pues, se hacen presente aquí en el obispado. Ahora el vicario de vida consagrada también da testimonio, porque ellas participan de las reuniones, de los retiros. En pocas palabras, están activas y de manera correcta trabajando en la diócesis de Zelaya. Por último, padre, y no entrar en muchos detalles, digo, porque es una situación, hay unas cuestiones que son legales, obviamente civiles, pero en lo religioso, ¿la diócesis de Zelaya, entonces, de alguna forma, ante esta afectación, saldrá en defensa de ellas? Desde luego, la diócesis les ha mostrado la solidaridad en todos los aspectos y seguramente, como lo ha expresado don Benjamín, el obispo de aquí de Zelaya lo seguirá haciendo. Bien, ¿algo más que quiere agregar sobre este asunto, padre? Pues que lamentamos que personas extrañas a la diócesis alteren la armonía y, en cierto modo, entorpezcan los trabajos, porque ellas están haciendo lo que les corresponde como, de acuerdo a su estado de vida. Por eso sí lamentamos que se presente este tipo de situaciones. Ojalá que ellas puedan rescatar su inmueble, que puedan seguir trabajando y que puedan, pues, seguir ofreciendo ese servicio a la comunidad tan necesario que es en estos tiempos. Bueno, pues ahí está la información y para las personas que están ya enteradas de este asunto vía redes sociales, sabemos, insisto, que habrá una manifestación donde se pedirá al presidente municipal, en la instancia civil, ¿verdad?, pues que intervenga para impedir lo que parece ser, y así lo considera la gente, Juventino Razón e Injusticia. Padre, muchas gracias por recibirnos. Muchos saludos. Gracias. Informó Eugenio Amésquita.